Los mejores reposteros del mundo se reúnen en una misma competencia. ¡Qué cielo se lo viste! Casi se me cae todo el pastel. Utilizando todo su talento en crear verdaderas obras de arte. Eso está en la base y lo ponemos en el medio. Con mucha genialidad. ¿Cospamos? Sí, está colapsando. Dejando un muy dulce sabor en la boca. Esta nueva serie, Guerra de Pasteles. Hoy, aquí en Food Network. ¡Gracias!